¿Qué es la ciencia? Tenía curiosidad por la ciencia, tenía gran preocupación, pero yo no me imaginaba cuando estuve estudiando, no sabía yo si me iba a dedicar a ser científica toda la vida. ¿Por qué? Porque en la época que yo estudié y en la época que yo me críe, no se esperaba que las mujeres trabajaran toda su vida. No estaba prohibido ni remotamente, pero no era la expectativa de la sociedad. Entonces en la familia y en el grupo donde yo me desarrollé, pues la expectativa era que uno se iba a casar, iba a tener su familia, sus hijos y cuidar la casa y tenerla muy bien ni tener la comida muy rica, en fin, entonces con ser ama de casa y estar de alguna manera no estar trabajando fuera de la casa. Y yo pues más o menos así lo tomé, sin darme cuenta. Pero me gustaba mucho este asunto de la ciencia, me gustaba la química, me gustaba la física y me fui inclinando en esas direcciones y cada vez me gustaba más, aunque costaba más trabajo, por supuesto, pero cada vez me gustaba más. Y poco a poco me fui metiendo a realmente tratar de profundizar más, tratar de conocer más, tratar de desarrollarme. Y pues eso llevó cada vez a mayor compromiso. Llegó un momento, digamos, quizá no en México, sino cuando ya estaba yo estudiando el doctorado, que pues tuve que hacer un alto en el camino y pensar si lo que yo quería era realmente algo para toda mi vida o lo quería nada más como un adorno o lo quería como algo intermedio que podría ser maestra, dar clases de las distintas especialidades. Pero me di cuenta que yo lo que quería era hacer investigación. Y entonces tenía que seguir trabajando y tenía que seguirle metiendo muchas horas y sufriendo mucho, etcétera, ¿no? Porque pues eso es lo que representaba. Y eso fue lo que fui decidiendo y estoy muy contenta de esa decisión.